Creación del Sol y de la Luna Hace mucho tiempo, cuando no había día, en uno de esos lapsos entre creación y creación, en uno de esos vacíos que quedan entre la destrucción de un mundo y la creación del siguiente, la tierra estaba en tinieblas, todo en obscuridad. Estando todo así, como de noche, los dioses se dieron cita. Convinieron en reunirse todos en asamblea. El lugar que acordaron como punto de reunión es el que ahora es conocido como Teotihuacan. Ahí fue que estuvieron reunidos los dioses para discutir acerca de la situación del mundo. Así pues, hicieron acto de presencia Tlaloc, Tezcatlipoca, Xochiquetzal, Quetzalcoatl y las demás divinidades. Estando ya ahí todos ellos, se dijeron entre sí, no está bien que el mundo esté a oscuras, resolvamos ahora lo que habremos de hacer. ¿Quién de nosotros será? ¿Quién habrá de tomar sobre sus hombros el pesado trabajo de ser quien ilumine todas las cosas? Entonces se hizo un gran alboroto. Era fuerte la discusión sobre quién habría de llevar sobre sus hombros tan fenomenal carga. Unos decían a quien tenían al lado, que seas tú. Otros respondían, sería mejor que tú fueses. Algunos ya no podían tomar ese cargo, pues lo habían hecho antes. Dioses, que yo sea, dijo uno de ellos y caminó abriéndose paso entre la multitud. Era tecusistecatl, fuerte, opulento y orgulloso, perfecto para el trabajo que se disponía a desempeñar. Sin embargo, esa actitud arrogante no fue del agrado de muchos de los ahí congregados. Alguien más gritó, ¡Que sea Nanahuatzin! Nanahuatzin era el más humilde de los dioses. Estaba enfermo. Tenía bubas en varias partes de su cuerpo. En verdad, su aspecto y sus actitudes eran precisamente lo contrario a las de tecusistecatl. La concurrencia estaba dividida. Unos apoyaban la primera y otros la segunda propuesta. Tanta fue la insistencia de quienes proponían a Nanahuatzin que éste terminó por aceptar. Gracias, señores. En verdad me hacen un gran favor al pedirme que intente ser yo quien alumbre al mundo. Luego, sucedió que los dioses ahí reunidos se dieron a la tarea de construir templos adecuados para que, desde la parte más alta de los mismos, aquellos dos hiciesen sus meditaciones, oraciones y ceremonias previas al sacrificio. Tecusistecatl insistió en que su templo debía ser muy grande, altísimo, digno de su magnificencia y de los fines perseguidos. Cuatro noches estuvieron tecusistecatl y Nanahuatzin sangrándose y elevando sus corazones al cielo en preparación a lo que les estaba destinado. En aquel entonces todo estaba oscuro y sólo los dioses sabían distinguir entre los ciclos del tiempo, el día y la noche eran igual de oscuros. Todas las cosas propias de la penitencia en Tecusistecatl eran finas, de lo mejor. En verdad era digno de verse todo aquello con que éste se había provisto para tal efecto. Sus espinas, sus vestimentas, sus adornos, su incienso, su copal, todo de lo mejor, todo de excelencia, mientras que Nanahuatzin ofrecía un espectáculo ciertamente miserable. Sus vestiduras, sus instrumentos para sangrarse, su incienso, su copal, todas sus cosas eran en verdad humildes. Algunos dioses decían, miren con qué dignidad se comporta Tecusistecatl. Otros, por el contrario, se agradaban en la actitud austera de Nanahuatzin. Pasadas las cuatro noches de hacer penitencia, los dos estaban preparados para cumplir su destino. Entonces fue encendida una gran hoguera, tan grande que habría sido visible desde muy lejos. Su calor era insoportable. —Es hora, todo está listo, les dijeron. Enseguida los prepararon, los arreglaron. A Tecusistecatl lo vistieron con plumas preciosas. Le pusieron un chaleco y un adorno cónico para su cabeza. Lo acompañaba un ocelote de pelaje claro, de color uniforme, que habría de entrar con él al fuego. Mientras que a Nanahuatzin lo vistieron muy sencillamente, con prendas confeccionadas con papel. Le acompañaba un águila de color claro. Luego, todos los dioses se formaron en dos filas junto a la gigantesca hoguera, formando un pasillo por el que habrían de pasar los destinados al sacrificio. —Anda tú primero, Tecusistecatl. Arrójate al fuego y conviértete en el astro que alumbre al mundo. Al momento, Tecusistecatl corre en medio de los dioses, pero al ir acercándose a la hoguera y sentir el intenso calor, no lo pudo soportar y se detuvo. Aún lo intentó tres veces más, pero no se atrevió a arrojarse al fuego. —Ahora tú, Nanahuatzin, arrójate al fuego. El dios buboso corrió sin detenerse hasta dar con su cuerpo en la hoguera. En ningún momento se detuvo ni miró hacia atrás. Al primer intento logró su objetivo. Él y el águila entraron al corazón de la hoguera. Tecusistecatl al ver esto se sintió avergonzado. Sin pensarlo, corrió de nuevo hacia la hoguera y momentos después, ambos ardían se quemaban. Todos los dioses presenciaron solemnemente cómo aquellos cuerpos se desintegraban entre las llamas. Aquello duró largo rato. Luego, el águila y el ocelote salieron vivos, aunque chamuscados de entre las cenizas. El águila salió con su plumaje de color oscuro. El ocelote salió con su pelaje lleno de manchas de quemaduras. Cuando se hubieron extinguido las llamas y disipado el humo, los dioses se acuclillaron en actitud reverente, mirando hacia el horizonte. Cada quien mirando hacia la dirección del universo por la que creía que habría de salir el sol. Algunos estuvieron mirando hacia el norte, otros hacia el sur, otros más hacia el poniente, pero quienes acertaron fueron quienes estuvieron con la mirada hacia el oriente. Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, las cuatrocientas serpientes nebulosas, Tiacapan, Teico, Tlacoyeua y Xocoyotl, estos acertaron al esperar ver salir al sol por el oriente. El cielo comenzó a ponerse rojo. Era evidente por dónde habría de salir el astro. Todos los demás dioses se cambiaron hacia la dirección en que el cielo iba aclarando. Pronto se asomó el círculo solar entre los cerros, pero apenas habiéndose asomado completamente en el firmamento, se vino a asomar otro astro igual de grande y con su misma fuerza y brillo. Un sol iba siguiendo al otro, pero conforme ambos iban avanzando, su andar parecía entorpecerse. Su marcha se hacía cada vez más lenta hasta que finalmente se detuvo. Ahí quedaron estacionados, estáticos en el cielo, ambos soles. Los demás dioses vieron esto con asombro y desconcierto. No hay buen orden en esto, dijeron. Las cosas no pueden ser así, sólo debe haber un sol. No es justo que el que se amedrentó ante el fuego brille con la misma fuerza que aquel que sin dudarlo se sacrificó. Uno de los dioses, enfurecido, tomó por las orejas a uno de los cuatrocientos conejos que se encontraban ahí y luego lo arrojó con gran fuerza contra el segundo sol, el que había salido en segundo lugar, dándole de lleno justo en medio de su forma circular, en el rostro de este que era Tecusistecatl. Ahí quedó marcada la forma del conejo, manchando la faz de aquel segundo astro. Desde ese momento su luz se hizo tenue, así pues Tecusistecatl vino a ser la luna quien da su luz débil y azul por la noche. Pero ambos astros seguían ahí inmóviles en el cielo. ¿Cómo habrá de existir el nuevo hombre en la tierra si el sol no se mueve? ¿Cómo habrá una nueva era, un nuevo mundo estando así las cosas? Tenemos que ser nosotros, dioses, los primeros que alimenten a este sol. Nuestra sangre tiene que ser sacrificada para que los astros comiencen su marcha. Hagámoslo, sea Ejecatl quien se encargue de darnos muerte. Así se hizo y sólo entonces comenzó la vida en esta era. Nanahuatzin vino a ser el sol sus bubas llagas que a veces se abren y revientan son manchas en la faz del astro y algunos viejos creen que este mundo acabará cuando una de esas bubas explote y queme a todo ser vivo en la tierra. Habrá grandes temblores y todo será destruido. entonces un nuevo dios deberá tomar el lugar del que ahora alumbra al mundo.